Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes a compañeras, compañeros diputados y a quienes nos siguen por redes sociales. Gracias por el uso de la palabra, presidenta. Es respecto a este tema que nos ocupa del oficio que presentó la presidenta municipal y respecto a la pasada comparecencia o intento de comparecencia en la cual no pude asistir por razones de salud. Quiero hacer algunas precisiones, porque se ha especulado sobre algunas situaciones de por qué no asistí. Pero esto tiene que ver... Mi ausencia se debió, como lo estoy señalando, por cuestiones de salud. Sin embargo, en la sesión previa, cuando se aprobó citar a la presidenta municipal, yo voté en abstención, no porque no crea que sea el peor gobierno que haya tenido la ciudad, no porque no crea que está plagado de corrupción, claro que lo creo, y hay evidencia suficiente, sino porque lo estamos haciendo mal. La comisión inspectora, históricamente, antes... Históricamente, y era además una queja planteada sistemáticamente por ustedes, diputados, de la coalición, juntos en nuestra historia, era utilizada, o así lo señalaban, como garrote político. Y están cayendo exactamente en la misma tentación de usarla como garrote político. Yo lo único que digo es, si ustedes están a favor de hacer las cosas bien, de no perseguir políticamente, hagan las cosas bien. Estuve siguiendo la sesión por YouTube la semana pasada, y veía que al final decían, ah, y que el gran acuerdo había sido, vamos a turnar las denuncias de los ciudadanos a la Auditoría Superior del Estado. Eso ya lo habíamos hecho la vez pasada. Fue un punto posterior a la aprobación del acuerdo de citar a la presidenta municipal. Eso ya se había hecho, y entonces se fue nuevamente el acuerdo. Así es como se tiene que hacer. Las denuncias se mandan, se analizan, si son procedentes, se inicia una auditoría. Y dentro de esa auditoría, dentro del mismo proceso de fiscalización, entonces se licitará a la presidenta municipal, a los funcionarios, pero no nosotros, no estamos facultados para ello. Repito, no tengo ningún interés en defenderla, porque no la voy a defender, porque creo que es el peor gobierno que ha tenido la ciudad de Puebla. Es la peor presidenta municipal que hay en el país. Y ahí creo que coincidimos ustedes y nuestro servidor. Pero las cosas apegadas al derecho. Entonces, yo sí pediría que esto de ilustrar nuestro criterio, o como le llaman, no tiene que estar inscrito en un asunto político. Ahorita, por supuesto, que van a negar que no es un asunto político. Y tiene que ser apegado a lo estrictamente jurídico. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Osvaldo Jiménez. Tomaré...